muy buenos días amigos me encuentro aquí con olguita buenos días olga bueno ahorita pues la vengo a pues aquí a acompañar porque me dijeron que olga va a buscar leña hoy en esta mañana en esta tarde en esta noche donde quiera que usted nos esté viendo pero aquí está de día verdad bueno ahorita para andar solita pero anda bien armada pues anda tranquila no pero tienen que tener precaución y eso por eso me lo han dado así porque uno peligroso seguir a tener que tener cuidado no aquí no hay pica pica no te preocupes aquí lo que hay es leña porque íbamos para aquella montaña pero este fíjate que hay leña digo yo para que olga se va a ir hasta ya si va a sacar leña así que olga vamos a buscar entonces le yo te voy a ayudarnos más con la vista porque mientras no es como que es pan caliente mija y yo creo que si no 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 es pan caliente a ellas son jaibitas jaibitas sí sí que se comen pero ahorita no tiene vamos a ver si no hay aquí mira mira vos este este volado que está ahí vos ese muro pues bien chulada como no como que agua este quizás pasan ahí pero cuando en día no sé no sólo por hacerlo más la inversión bajo hay leña mira ajá sí claro bueno olga ya tenía varios días de no venir a buscar leña vos sola solito día con cuidado tiene que machetear con cuidado oiga porque y yo hasta me he olvidado como uno macheteo hay porque dicen que hay una gran diferencia como pica leña la mujer a como pica leña el hombre ¿por qué es eso? porque el hombre la deja al mismo nivel y la mujer deja unos palos ajá fijate que no nos podemos pasar por allá no que allá hay leña más este más fina no es porque queda tan podrida ¿a dónde? allí aquella de tibulote va 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 está bien entonces entonces ves o este o quieres picar aquí va está bien entonces piquemos aquí y ya después vamos otra vez allá a otro día o más tarde no es como el hombre no es como el hombre yo si a lo tengo que yo me mire los pasos dale dale mirame ¿qué pasó? ay dita pero ya se las comió ay dios y todas vos porque ya hay más pero están igual todas se las han comido los animales ajá ya no le dejaron nada al otro al otro al otro al otro pues este porque imagino que venían más y esta muy gruesa esta no la puedes sacar ¿cuál? esta esta podrida esta podrida no eso no eso lo vas a dejar mira aquí es un palito delito con algo eso si mira eso es delgadito pero fino solo porque tienes que quitarle todas las espinas las espinas porque si no este ¿te acuerdas Ramón cuando fuimos a tres chilolos? si me recuerda oye esta fino? si es que esta fino y tienes que machetear con cuidado ajá ajá si anduvimos buscando chilolos y creo que si encontramos si uno o dos pero encontramos ajá así que por aquí Olga pues buscando leña bastante bonito aquí la brisa Olga si Ramón ajá ese si esta fino mira este si ajá ya se llevaron el palo blanco porque estaba grande el palo si es que aquí lo ocupa bastante leña gente aquí hay más también mira de ese palo blanco de esos esos son más buenos porque son delgaditos pero pero son buenísimos para encender un jueguito rapidito ajá vamos a dar los dedos ya Ramón no tienes que tener cuidado pues Ramón si vas a buscar leña si voy fíjate pero no este como te digo no casi no voy todos los días porque a veces no me queda ajá pero si voy a buscar leña si no pues rajo ahí en la casa cuando llego a mi me gusta ir a buscar leña pero yo voy con la fe de encontrarme una culebra y para que? me gustan las culebras y vos? pero solo vayas a no tocar es peligroso no pero como con esa fe vas a buscar la leña vos de encontrarte una culebra si vas a creer que una vez y más me paraba en una vos y no la llego y pase como dos veces ahí y ya y casi la vas a pasear y no la llego no hombre yo cuando salgo así salgo con la fe de no hallar una culebra ajá ajá es así es que mire yo le tengo miedo a los gusanos pero yo a las culebras más les tengo miedo pero por que los gusanos porque son chiquitos las culebras son más grandes es que me da nervios ay los gusanos siento que ay me da nervios pero por que los gusanos y las culebras que son más grandes ah las culebras son grandes pero le osea sabes con culebras solo se mueven así y los gusanos como que encogen se estiran se estiran se estiran ay eso si me da es la lombriz bien raro verdad Olga si y fíjate que a mi me gusta agarrarme después de mela en el buchito para mi los pelos jajaja eso es el motivo por que te gusta entonces salir a tres leña si ojalá que encontremos una por ahí a ver aquel día el que me asustó fue este bambú por que lo viste ay no me dice ay tiene una culebra me dice y pegó el grito ya pero solo me asustó porque era rama si esta grande mira solo porque tienes que tener cuidado si no me vas a tener la cámara yo te la voy a sacar no 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 ah ya y allí mira mira vea esta leña si esta buena y para coger el mentado cogelo ajá así es y si hallaras una culebra ay Olga la agarras y se la regalara a Estuardo que le gustan a Estuardo no ah entonces por eso el les tiene miedo si ah no el les tiene miedo a los sapos a los sapos a los sapos y sabes que quisiera hacer yo no es porque sea maldad ni nada tirárselo no ponérselo así encima lo que hicieron a vos es que amarrarlo meterlo en un guacal de agua y meterle el sapo ah fuera bueno fíjate si por que se le quiten miedo a mi él una vez me tiró un gusano y me quiero ver que parezca pero vos lloras Olga ah no yo si lloro ajá pero lloras de miedo o de cólera nervios de nervios es que los nervios a mi me matan para que vea que uno llora de todo por nervios por cólera por este no bueno no uno llora por todo porque imagínate si te enojas si sabes que no puedes hacer nada uy vos estás enojado y te pones a llorar porque no puedes hacer nada ajá ajá me dio el dedo que paso te eriste no no te eriste no así que ya vamos por allí dejamos los lazos y los yaguales los pepestes como nosotros le decimos si bueno desde aquí donde andamos con holguita desde las montañas desde las montañas con holga pues mandamos un saludo a todos los amigos que nos están viendo en diferentes partes del salvador en diferentes partes de méxico de estados unidos de canadá de españa de costa rica también de panamá de aquí desde honduras de todos los países que nos ven pues muchas muchos saludos y muchas bendiciones a todos saludos y para todos los amigos que nos ven en diferentes partes de su querido país pues saludos y yo sé que se recuerdan cuando salían así a picar leña esa leña si esta buena mira si algo grande y chiquito los palos pero el juego no pide no claro el lo endereza si hombre ya me va a salir para el mentado tercio si si vos nunca vendiste leña cu si si ajá hoy en cambio de venderla compro porque como a veces no me queda tiempo este compro para que no falte la leña no hombre yo antes mi mami a la fuerza me tocaba vamos a traer no pero hoy no a mi me gusta salir te gusta salir a me gusta salir me a distraer porque cuando ando usando leña me pongo a hacer locura a mi mami le da causa de risa que me le guinde los palos y que yo ando haciendo de todo ya vamos a ver que tan cierto es te voy a poner el reto que te subas a ese cerezo pero que ni el tallo le haya ni el tallo le haya quieres decir el este el tronco el tronco bueno saluditos para todos y los invitamos a que no se pierdan los próximos videos si ustedes quieren ver cuáles son las nuevas aventuras de Olga pues yo me voy a encargar de acompañarla aquí en todos sus quehaceres porque dice ella que cuando anda así se encarame los palos que se cuelgue la cola que anda para brinca de un lado a otro mono me dijo no no dije nada y vos lo dije que vos decís así y así dijiste pero no me guinde la cola no hombre y como andas dos si es un trencito no pero andas colas ahí también cabal no pues así es invitarle a los amigos que quieran ahí acompañarme a ver mis locuras este y todo porque hay unos que me dicen que 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 por mi sonrisa los asco reir no se va pero echate una risada pa echa y por que y cual de todas a la que vos queras no y fíjate que antes tenía la de la pastelera pero ya me acuerdo si y fíjate que a veces uno se ríe pero parece que uno se esta burlando de la gente pero no es así no que uno yo así soy yo con cualquier cosita me da el ataque de risa ajá si pues la verdad si y varios amigos ahí me mensaje preguntandome cosas que me duelen va pero yo les respondo ya te imaginara vos por que pero en la misma digo yo si te puedo andar así alegre claro así es bueno pues holguita continuamos con mas y nos vemos en un próximo un último